Aunque a la fecha se tienen registrados 60 casos confirmados por viruela símica en el país, Baja California Sur se mantiene al momento sin incidencias por este padecimiento viral. No obstante, el sector salud de la entidad, a través de sus unidades de atención, lleva a cabo acciones de vigilancia epidemiológica para la identificación oportuna de casos, señaló la titular del Ramosa, Sil Flores Aldape. En el estado se ha hecho capacitación del personal médico de todas las instituciones con la finalidad de poder estar pendientes y enviar las muestras oportunas para hacer los diagnósticos cuando así se requiera. Hasta ahorita no tenemos ningún caso reportado. Es una enfermedad que se presentan lesiones en la piel que son muy parecidas a la varicela. Otro de los síntomas que se presentan es fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, el aumento de tamaño de los ganglios, dolor de articulaciones. Entonces es importante que en el caso de que exista la presencia de cualquiera de estas manifestaciones, pues acudan a su médico para la revisión. Es una enfermedad que para su contagio requiere de contacto cercano. Esto significa que no es una enfermedad que se contraiga solamente por estar cerca de una persona. Tiene uno que estar en contacto, o sea, tocar a la otra persona o tocar objetos que hayan estado en contacto con las lesiones de esa persona. Luego de que la Organización Mundial de la Salud emitió una declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional por este padecimiento, la servidora pública señaló que al momento nuestra entidad no tiene incidencia de esta patología que puede generar síntomas como fiebre, cafalea, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía y ganglios linfáticos inflamados.